Mientras tiene también el cordero, le estaba comentando acá Martina, de la cocina armenia, cordero con especias, con frutos secos, ¿qué es lo que marida mejor de los vinos? ¿Qué nos podés aconsejar? Bueno, en ese caso yo optaría por un tinto con bastante cuerpo, como para que nos potencie el sabor de la comida y que también lo complemente y lo acompañe, que es lo que uno siempre busca en los maridajes, realmente una complementación, que ni el vino ni la comida opaque la otra parte, ¿no? Es un maridaje, es un casamiento entre bebida y comida. ¿Querés agregar algo más de tu Facebook para que todos los amigos se enteren? Bueno, nos pueden seguir, para todos los amantes de Routini Wines, nos pueden seguir en la fanpage que es Routini Wines, donde, bueno, se pueden enterar de los eventos que tenemos, todos los menús por pasos que tenemos actualmente en los restaurantes, y bueno, las ferias y a todos los lugares donde asistimos, que pueden probar etiquetas que son interesantes y quizás uno a veces no tiene la posibilidad de tomarlos en su casa, de comprarlos y es muy bueno para conocerlos. Bueno, es una buena posibilidad. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros, con nuestros amigos Destinos Sabores por Radio Sentidos, y bueno, nos vemos nuevamente y te vamos a invitar para que estés con nosotros. Gracias por estar. Gracias a ustedes.